El fleteo, un delito que involucra la acción coordinada de varios individuos para robar a personas que realizan retiros de grandes sumas de dinero, ha generado preocupación en la comunidad. En los últimos días, se han reportado casos donde usuarios fueron violentamente despojados de dinero en efectivo después de salir de los bancos. En las últimas dos semanas hemos visto cómo en el municipio de Tuluá se han presentado dos graves casos, uno en el cual un hombre de 32 años de edad retiró 23 millones de pesos de una entidad bancaria y recibió tres impactos causados por un arma menos letal. Finalmente lo despojaron del dinero. Dentro de las primeras palabras que manifestó el ciudadano es que estaba rutinizado sacando dinero desde hace muchos años y que nunca había requerido el servicio de escolta gratuito que tiene la Policía Nacional a quienes lo soliciten. Y esta semana, ayer, un hombre extrajo 23 millones de pesos también de otra entidad bancaria diferente, también fue abordado por unos delincuentes que lo despojaron de este dinero. En respuesta a recientes incidentes de fleteo en Tuluá, el segundo distrito de policía ha incrementado sus esfuerzos para proteger a los usuarios de entidades bancarias. El teniente coronel Nicolás Guillermo Suárez Plata, comandante del distrito, ha liderado esta iniciativa enfocada a prevenir y combatir este tipo de delitos. Con nuestra policía comunitaria nos acercamos a las entidades bancarias del municipio de Tuluá, abordamos a los usuarios que se encuentran al interior de estos bancos con el fin de concientizarlos. Que el hurto a usuarios de entidades financieras, o mal conocido como fleteo, es una organización criminal conformada por ocho o más personas, en las cuales tienen diferentes roles específicos, como el marcador, el seguidor, el pasador, el pistolero, quien finalmente lo despoja. Y en muchas oportunidades también le causa daño con armas de fuego a quienes opongan resistencia al hurto. Estamos en un momento en el cual las personas están pagando las primas y estamos en estos momentos colocando a disposición el grupo de reacción bancaria, conformado por seis hombres y mujeres que están disponibles durante todo el horario bancario con el fin de hacerle ese acompañamiento, y repito, gratuito, desde la entidad bancaria hasta su destino final. En ese sentido, estamos garantizando la seguridad y convivencia ciudadana en este municipio. El comandante, subrayando que no se ha identificado la participación de empleados bancarios en estas bandas criminales, desmintiendo así un mito común entre la población. Llevamos muchos años investigando el delito de hurto a usuarios de entidades financieras, esta denominada modalidad fleteo, y en diferentes partes del país. Y en ninguna oportunidad hemos evidenciado que los integrantes o las personas que forman parte del banco hagan parte de la estructura criminal. Es un mito realmente de las personas. Quienes sí realmente están, están en medio de ustedes. Son personas que se hacen pasar también por usuarios, quienes lo están marcando, lo están señalando y lo están siguiendo hasta su destino final. Los residentes han expresado su aprecio por estas iniciativas, destacando que se sienten más seguros y mejor informados sobre cómo actuar en situaciones de riesgo. Una concientización y un programa educativo excelente, porque uno nunca desconfía de las personas que están al lado, a pesar de que no las conoce cuando va al banco. Generalmente no hago trámites presenciales, hoy tenía que hacer un trámite presencial, y al lado se me sentó una niña, una chica joven con un bebé, conversó conmigo algunas cosas. Lo que nunca le di fue a qué venía, nunca le dije qué turno de trámite tenía, pero sí ella trató de entablar conversación conmigo. La policía después llegó, hizo una intervención, haciéndonos conscientes de los riesgos que tenemos cuando hacemos trámites bancarios. Sobre todo cuando retiramos dinero, grandes sumas y que deberíamos de pedir apoyo de la policía, que es algo que uno nunca hace. Uno nunca pide apoyo de la policía, uno se va solo o lo acompaña algún familiar o un amigo, y pues ahí está uno arriesgando la vida y arriesgando el patrimonio que ha retirado. Tampoco sabía que ahora la modalidad de fleteo ha cambiado, porque como no voy al banco generalmente, entonces sí me pareció muy buena la capacitación el día de hoy. Para las personas que necesariamente van a los trámites bancarios, sobre todo en estas fechas que son generalmente las personas que están pensionadas, pues que pidan apoyo de la policía. Además, el comandante del segundo distrito hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de precaución, como solicitar el acompañamiento policial al momento de manejar sumas importantes de dinero y utilizar los canales electrónicos para transacciones financieras cuando sea posible. Lo primero es que se comunique con la línea de emergencia 123 y exija el acompañamiento de la Policía Nacional. En segundo lugar, tomar contacto con el cajero que le está haciendo la transacción para que él también sea la persona encargada de llamar a los policías que forman parte de este cuadrante y de esa manera poder garantizar ese acompañamiento. Es la mejor forma. Pues también otras invitaciones, no muevan dinero en efectivo, pueden hacer transferencias electrónicas, pero entendemos que hay usuarios que requieren dinero en efectivo por la actividad comercial a la cual se dedican.